¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Dos y la mitad Hola, estoy saludando Montra, tóxica Anda de tóxica Anda de tóxica también Tóxica Anda de modo tóxico Tóxica también Tóxica 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 Esa es pícaro, esa chiquita que usted veía es pícaro. Esa 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 es pícaro. ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!